El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Javier Maroto, se encuentra hoy en Almería para apoyar a los candidatos almerienses que concurren a las elecciones del próximo domingo 2 de diciembre. Maroto, acompañado por el secretario general del PP de Almería, Javier Eliano García, y las candidatas al Parlamento, Carmen Crespo y Aranz Azum Martín, junto con el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, han visitado las instalaciones de la Asociación Aspapros, dedicada a las personas con discapacidad. En el transcurso de su visita, Maroto se ha reunido con familias que forman parte de Aspapros, donde han mantenido un diálogo distendido y donde les han trasladado los principales problemas que tienen en materia de atención primaria y dependencia, a la vez que Maroto les ha explicado las principales propuestas que el PP lleva consigo en su programa electoral al respecto.